Fernando, qué alegría tenerte acá, Fernando. Tengo años siguiéndote y todo el proyecto que han venido haciendo. Así que en estos días hiciste una publicación. Miren lo importante que es tocar la puerta y también estar pendiente también de las personas que seguimos, porque a veces seguimos personas y no estamos pendientes de ellas. Hiciste una publicación y te noté la palabra Weston. Aquí en Weston y yo, ¿vive aquí en Florida? Desde hace mucho tiempo te sigo porque también me conecto con todo el movimiento que han venido haciendo Robert Kiyosaki. A ver, es el mentor de todos en el mundo. A mí no me va a decir una persona ahorita que no le gusta Robert Kiyosaki o que no aprendió con Robert Kiyosaki o que no creció con Robert Kiyosaki. Así que tú eres socio de Robert Kiyosaki desde hace más de 25 años. Más de 25 años. Fíjate, es un honor porque primero que nada tengo que decirte con toda sinceridad que yo soy un estudiante C, promedio o al medio. Y al medio en el sistema educativo quiere decir mediocre. Entonces, de acuerdo a mis profesores académicos, yo era mediocre, pero llevaba materias como geometría descriptiva, trigonometría, cálculo integral, mecánica y fluidos. ¿Cuándo las he aplicado? Jamás. ¿Y qué aprendí sobre el dinero? Nada. Entonces, ahí nació mi interés por Robert Kiyosaki y se abrió otro mundo. ¿Qué dirán tus maestros de tu colegio y universidades después de años y verte también cerca y unido con Robert Kiyosaki? Entiendo que han recorrido también toda Latinoamérica. O sea, tú has sido la representación de Robert Kiyosaki acá en América. Tengo esa fortuna porque hemos visitado, por ejemplo, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, España, no sé de qué país, de dónde estoy, Brasil, México, por supuesto. Hemos ido por donde quiera. En algunos casos hemos tenido la fortuna de llegar por segunda vez y es impresionante cuando viene gente llorando a decirle, he visto dos tipos de personas, Carlos. Fíjate, el que viene y le dice, yo he leído su libro. Ah, muy bien, muchas gracias, dice Robert. Pero hay un 10% que le dice, su libro cambió mi vida. Ahí es donde yo presto atención. Porque leer un libro es entretenimiento. Cuando tú lo aplicas es cuando la sabiduría está en acción. Genial, este podcast va a estar buenísimo. Sabes que el propósito de este podcast es salvar negocio por medio de la sabiduría de cada invitado. ¿Qué tal te parece ese propósito? Me parece genial. Me parece genial, sobre todo cuando la gente está comprometida con su éxito, ¿verdad? Porque uno es el producto de la gente que lo rodea. Y por ejemplo, uno puede sentir que parte de su equipo es consultín, es parte de tu equipo, sin necesidad de que esté físicamente, pero sí en conocimiento. Entonces, las personas de éxito tienen como un denominador que están rodeados por personas más inteligentes para la carrera que desempeñan. Genial, totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Hablando un poquito de ti, de tus comienzos, ¿tú eres peruano? Soy, sí, soy peruano. Yo era, fíjate, y voy a ser bien vulnerable. Voy a contar... Sí, porque la gente ve solamente la última parte, el éxito. Voy a contar mi verdad, no mi historia, porque a veces en las redes sociales todo el mundo es feliz, todo el mundo está contento y la cosa no es así. ¿No es cierto? Entonces, mi padre y mi hermano mayor trabajaban para un banco del Estado en el Perú y los otros tres hermanos éramos oficiales de Marina. Es decir que en mi casa todos trabajábamos para el gobierno. Entonces, eso era materia de preocupación para mí porque yo desde los siete años de edad era emprendedor. Tocaba la puerta de los edificios, vendía caramelos, pero eso no era suficiente. Luego, cuando estaba, era oficial de Marina, aprendí muchísimo sobre el liderazgo, la formación de equipos, la misión se defiende hasta con la vida. Luchamos y derrotamos a la guerrilla, al sendero luminoso, ese es otro tema. Entonces, pero no tenía educación financiera. Entonces, tenía dos restaurantes de comida rápida, pero lo que marcó mi vida es cuando mi padre se retira con 33 años de servicio, su salario era de dos mil dólares mensuales. Y debido a la debilidad de la moneda, inflación de relación, a los cinco años, ese salario era de 150 dólares. Y ya mi padre tenía 80 años. No podía llevar a mi mamá ni a tomar un café. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que dedicó su vida como profesional termine con una pensión de retiro miserable, lo cual está pasando hoy en día también, inclusive Estados Unidos, ve gente mayor trabajando en PAPEX por necesidad, no porque quiera? Entonces, eso me marcó y cuando me gradué como oficial, dio la casualidad de que mi salario era 150 dólares, el mismo que mi papá. Entonces, eso es una llamada de atención. Y luego a mi papá le dio el Alzheimer y esa enfermedad costaba dos mil dólares mensuales y su salario era 150 y el seguro le ofrecía internarlo en el área de los locos y drogarlo hasta que se muera. Entonces, si mi padre hubiera tenido que depender de su pensión de retiro, hubiera tenido una vida, una vejez miserable. Por supuesto, eso es un mundo porque nosotros la familia lo encargamos de él. Y cuando mi padre fallece a los 84 años, mi mamá pasa a recibir el 50% de su pensión, 75 dólares. Y mi mamá tenía una cadera rota, necesitaba una curadora y eso requería 1.500 dólares mensuales. Nuevamente, si hubiera tenido que depender del fruto de su trabajo, hubiera tenido una vejez miserable. Y la familia se encargó, por supuesto, y tuvieron ambos una vejez digna. Pero eso me hizo ver de que los latinos somos trabajadores y cuando terminamos de jugar el partido de fútbol, vamos a decir así, resulta que como ya no podemos estar en el campo, ya no tenemos acceso a tener una vida digna sin una pensión miserable. Entonces, eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Y por eso yo aplaudo y estoy acá como testimonio de que hay que apoyar los programas como el que tú tienes porque necesitamos latinos libres que generen empleo, que tengan una vida digna, que le enseñen a sus hijos a ser libres porque eso es lo más grande que tiene el ser humano, la libertad. Y eso es lo que hemos venido enseñando con Robert Kiyosaki por más de 25 años recorriendo Latinoamérica, de no ser víctima de las circunstancias. Nací en un país pobre, subdesarrollado, ¿por qué mi familia no hay emprendedores? No, porque nadie triunfa con excusas. No hay que ser víctima de las circunstancias, sino más bien, como lo haces tú, el héroe de tu historia. Genial, genial. Muy agradecido de tu presencia. Qué profundo toda esa historia, ¿no? Y que sea también tu mayor inspiración para hacer lo que haces y lo que ha venido haciendo durante los últimos años, porque ya tienes mucho tiempo haciendo esta labor. Ahora, Fernando, si tuvieras que sacar algunas formas de pensar o habilidades que pudiste haber aprendido en la marina, siendo oficial de la marina, que te ha servido en el mundo de los negocios o en tu vida personal, ¿cuáles serían? Bueno, indudablemente la disciplina, ¿no? Porque la disciplina le gana al talento. Hay gente muy talentosa, pero desordenada. Eso no conduce a ningún sitio. En cambio, con la disciplina, uno se ordena, uno tiene un approach sistemático frente a su emprendimiento. Entonces, uno debe saber dónde está cada cosa para poder articular, porque el trabajo de un emprendedor es putting the pieces together, poner cada piece en su sitio, y eso requiere orden. La otra cosa muy importante es la lealtad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me fijo muy bien con las personas con las cuales me junto, porque cuando las cosas se hacen por dinero, termina mal. La gente quiere una pierna, un brazo, algo tuyo. En cambio, cuando se enfocan en servir, el dinero es la consecuencia de algo bien hecho. Es como cuando tú estás en el sistema educativo, en base al examen, el profesor te pone una nota. En nuestro caso, como emprendedores, como empresarios, la nota que nos pone el mercado está representada por el estado de ganancias y pérdidas. Si ese número abajo está bien, es porque estamos haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el orden, la lealtad, por ejemplo, la misión de Rich Dad Latino, ¿no? Es elevar el bienestar financiero del hispano. Elevar el bienestar financiero del hispano. No es que yo me haga millonario, sino elevar el estado, el bienestar financiero de la familia hispana. En eso estamos concentrados. Entonces, tener una misión, un propósito bien definido que no sea el dinero. Dinero es el resultado de algo que estamos articulando bien, ¿no es cierto? La lealtad, ser un buen líder. Por ejemplo, el líder, dale ejemplo. Uno puede ser un líder contestando, dirigiendo a tu compañía y tú en la plaga tomando una piña colada. Si dices a las tres de la mañana en la cumbre, tú tienes que estar media hora antes ahí, dar el ejemplo, ¿no es cierto? Hoy en día vemos, tenemos líderes falsos, líderes de barro, por eso el mundo está como está. Líderes que promueven, disculpando la expresión, la estupidez y la ponen como ejemplo. Eso es falso. Entonces, hay que tener cuidado de los falsos maestros, del falso dinero y de los activos falsos. Hay que vacunarse contra eso. Genial, genial. Sí, este... Siempre para mí ha sido una gran inspiración todas las películas que tienen que ver con oficiales, con militares, con... de guerra. Me encanta, me encanta todo eso porque siempre tiene unos mensajes increíbles detrás de todo ello, ¿no? Has hablado de un tema muy importante que es el liderazgo. ¿Cómo ha sido tu experiencia dejándote liderar? Cuando estabas como oficial de la Marina, cuando comenzaste, no, fuiste uno de los mayores líderes ni nada de eso. De hecho, te conectarás mucho también con Robert Kiyosaki que también él cuenta su historia, ¿no? Sí. En el ámbito. Entonces, ¿cómo... qué ejemplo le darías tú a una persona que nos está escuchando, nos está viendo, de la importancia de dejarse liderar para poder escalar en la posición que se encuentra en este momento? Claro. ¿Qué tan importante es dejarse liderar y qué se puede hacer para aprender a escuchar? Por supuesto, fíjate. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros como emprendedores o a lo largo de la vida, ya sea que estás en la vida militar o en la vida civil, muchas veces estamos preocupados de la competencia y la más grande competencia es nuestra propia incompetencia, porque el gasto más grande que tenemos todos es nuestra ignorancia, porque la pagamos todos los días. Entonces, cuando se trata de triunfar en la vida, el ego es el enemigo. Yo vengo acá a tu estudio con toda humildad, no a llenarme la boca de decirte, he hecho esto, he hecho el otro. Si tú me preguntas, yo respondo, pero vengo con curiosidad a ver cómo puedo servir, cómo puedo sumar. Entonces, el ego es el enemigo, el ego es el principal obstáculo, porque en el momento que yo pienso que sé todo es cuando mi caída empieza. Entonces, uno tiene que mantener la curiosidad y siempre estar buscando la innovación en hacer las cosas diferentes, en no pensar en uno, sino en cómo te soluciona el problema. Por ejemplo, un emprendedor, cuando dice, a mí me gusta hacer tal cosa, ahí hay un error porque a la gente no le interesa lo que te gusta hacer. Lo que la gente necesita saber es qué problema tú le puedes solucionar. Entonces, cuando alguien gana poco dinero, es porque el problema que soluciona es muy pequeño. Entonces, cuando uno quiere tener éxito en la vida, tiene que solucionar grandes problemas. Eso significa humildad, preparación, estudiar, prepararse todos los días. Yo me levanto a las 5 de la mañana, estudio las cosas que tengo que revisar con Robert, cómo sumar valor, porque también he visto en esta pregunta que tú me haces de la importancia de la disciplina, que el éxito llega a la más profunda soledad, cuando nadie te está viendo, cuando te levantas con frío, cuando estás cansado pero tienes que hacerlo. Para que cuando estemos, por ejemplo, en este momento, puedas mostrar tu mejor versión y así puedas elevar el momento que está delante tuyo. No con ego, sino con humildad y haciendo la cosa práctica. Porque lo importante es que una vez que haya culminado este programa, la gente, el público que nos está viendo, sepa cuál es el siguiente paso que debe dar. ¿Cómo puedo aplicar esto? Porque si no es como ver Netflix, no pasa nada. Sí, totalmente. Y eso está yendo al mundo. Muy informado, pero poco experimentado. Poco. De lo que siempre hablo. Estamos llenos de repetir, repetir, repetir información, pero que gente que no está accionando lo que aprende, y por eso no está escalando el conocimiento, la información como tal. Ahora, eso me lleva a un punto importante, que es un tema en donde quiero entrar. Y es hablando un poco de la comunidad hispana. Creo que yo en todas las conferencias que he estado dando acá en el país, desde el 2016 estoy haciendo gira acá en los Estados Unidos, y cada vez confirmo más la importancia de nuestra unión como comunidad por dos cosas. Una, es por el potencial tan grande que hay. Es impresionante. Gente muy talentosa. Gente buena. Gente con ganas de hacer cosas grandes. Pero la segunda, también a la vez veo gente con muchos desconocimientos, con muchos miedos, personas que han perdido la esperanza, se han eliminado sus sueños, porque saben que Estados Unidos es un monstruo, y se han encontrado con mucho acontecimiento en la vida, que lo que han hecho es bajarle los sueños con los que habían llegado. Entonces, cada vez que me acerco a personas en estos eventos, confirmo y valido más la importancia de unirnos para ser más fuertes y hacer de esto una comunidad mucho más estable, más sólida, como otras comunidades, que es la asiática, los mismos judíos, pues, son unas grandes comunidades como tal, ¿no? Entonces, hablando de la comunidad hispana, ¿cómo va en el futuro la comunidad hispana? Hablemos, quizás, no solo en el mundo, sino aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro la comunidad hispana? Depende. Depende porque, fíjate, en el mundo de la comunidad hispana, lo que uno se encuentra siempre es lo siguiente, ¿no? Cuando tú emigras, no importa cuándo sea, siempre te dicen lo siguiente, si tú hubieras venido 10 años antes, esto es la otra cosa. Siempre es la misma historia. Si hubieras venido 3 años atrás, ahora ya todo esto cambió, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito, ¿no?, en la comunidad hispana está en que surjan buenos líderes que sirvan como inspiración compartiendo conocimiento práctico. Y sobre todo, si venimos acá, por ejemplo, a este país, es a trabajar, a salir adelante, a prepararse. Y eso, no sé, no es una cosa de 9 a 5. Al comienzo, muchas veces es 7 por 24, porque ser emprendedor no es un valle de rosas. Cuando tú sabes que le tienes que pagar a tus empleados, tienes que pagar la renta, a veces uno mismo tiene que dejar de comer y para cumplir con el resto. Entonces, yo creo que hay que saber que un emprendedor latino es un guerrero. Tiene que estar preparado para guerrear. No puede ser una persona frágil que a la primera que se le presente un obstáculo se sienta abatido, sino tiene que ser resiliente. Me caigo, pero me levanto. Y ahí viene la importancia de tener un mentor. Porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Tú te puedes ir al oeste a las 3 de la mañana a ver salir el sol y no va a aparecer porque sale por el este. Entonces, una guía es muy importante porque te da la velocidad, te ahorra tiempo. Estás rodeado de buenas personas. Porque hay buenos latinos, hay malos latinos. Hay los pachangueros, los que les gusta la joa, disculpando el francés, ¿no? Y no quieren pagar el precio del éxito que hay que esforzarse. Entonces, tú tienes que también saber... En mi caso, yo tuve que cambiar de amigos para poder salir adelante. Porque algunos se burlaban de mí que todo el tiempo me iba a Phoenix. Me decían, se va a la iglesia de Kiyosaki. Debe tener una novia por allá. Decían de todo. Pero me siento orgulloso de lo que hice. Nadie me lo ha regalado, me lo he ganado. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que lo importante para el latino es que actúe con principios, con valores, que no sea cortoplacista, sino que invierta en su educación y sepa que eso le va a dar un gran retorno. Pero, sobre todo, rodearse de buenas personas. Genial. Buenos puntos. ¿Y sabes por qué? He visto un indicador que me dice a mí que la comunidad latina cada vez está agarrando más fuerza, más poder adquisitivo y más dispuesta a invertir cuando veo que todo el mercado americano, todo el mundo anglo, está traduciendo todo el contenido español. Todos están creando sus cuentas en español. Y comienzan por la cuenta de YouTube. Pero después empiezan a cambiar también. Empiezan a crear la de Instagram, empiezan a crear la de Facebook y todo su material en español y todos sus libros en español. Entonces, cuando tú ves que grandes creadores de contenidos o grandes empresarios que no hablan español, no lo hablan, solo que contratan el equipo para que le traduzcan todo el material, es porque están viendo algo importante en eso. Es porque hay algo que les está diciendo hoy ataquen a tiempo porque esta comunidad está creciendo y es la primera que invierte en nosotros. Entonces, por eso siento también que hay un gran futuro con nuestra comunidad latina acá. Yo quisiera hacerte una pregunta. Y tiene que ver con el dinero. Y antes que me haga la pregunta, discúlpame, de acuerdo al último censo, si no me equivoco, en 10 años vamos a ser la minoría más grande, los hispanos. Ahí está. La minoría más grande. Por eso es que también los políticos se preocupan de saber por lo menos algunas palabras en español. Buena estadística. Me gusta esa. Voy a indagar un poquito más sobre ello. Quería preguntarte algo sobre dinero y tiene que ver también con la comunidad latina, la comunidad hispana. ¿Cuál consideras tú que sean los principales limitantes que puede tener nuestra comunidad hispana con respecto al dinero? ¿Por qué les cuesta tanto avanzar cuando es el tema del dinero? Pero entiendo que hay muchos temas culturales que traemos de nuestros países y todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, pasan los años y siguen pensando de una misma forma. Aun cuando hay educación, aun cuando están en un sistema totalmente diferente, pero siguen pensando igual. ¿Cuál crees tú que sean las principales barreras con respecto al dinero de nuestra comunidad hispana? Bueno, muy interesante lo que me comentas porque, fíjate, por ejemplo, yo crecí en un hogar donde a mí me inculcaron que la mayor inversión que tú puedes hacer en tu vida es tener tu casa propia. Y eso es un gran error. Tu casa propia no es ninguna inversión, es el costo de estar vivo. Tú necesitas darle un techo a tu mujer, a tus hijos. Pero el 80% de las personas tiene concentrado su patrimonio en la casa donde viven. Y la casa donde tú vives es un pasivo, no es un activo, porque te saca dinero tu bolsillo. Entonces, si tú creces pensando que esa es una inversión, entonces es un grave error. Entonces, por eso sucede que, por ejemplo, conversando con mi hija, ella tiene educación financiera. Entonces, ella tiene un apartamento en Doral con su esposo. Ella sabe que se van a mudar no para comprarse uno más grande, que es lo que hace el promedio, sino ese que era como un activo que ya le pone dinero en su bolsillo y ahí viene el siguiente activo. Entonces, cuando tú compras pasivos pensando que son activos, es un paso seguro al estancamiento en tu vida. Por otro lado, si creciste en un hogar donde tu papá y tu mamá se peleaban por el dinero, tú te peleas con el dinero. Como algunos dicen, maldito dinero. Yo digo, bendito dinero. ¿No es cierto? Dicen, el dinero es el camino al infierno. Como dice Robert Kiyosaki, la falta de dinero es el camino al infierno. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que cuando uno está comprometido con su éxito, tiene que tener un contexto más grande, desaprender para no comparar y volver a aprender. Y por otro lado, también, el éxito no tiene nada que ver con el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Porque la oportunidad del siglo se presenta todas las semanas cuando tú estás preparado. Y el dinero es algo que uno crea en su mente. No es algo que... El dinero es algo que uno crea en su mente. No es algo que... Tiene que estar depositado en la cuenta bancaria. Tú me hablabas, por ejemplo, de una de las compañías que tienes que en el futuro será para levantar capital. Tú no tienes el capital ahí. Pero sabes que va a haber gente que va a poner el capital y vas a traer la inversión. Entonces, eso es el... el tabú de pensar de que el éxito de mi vida está en función al dinero que yo tengo en mi cuenta. Eso limita a muchas personas. Cuando tú te educas, tú tienes la capacidad de agregar valor. Y eso se traduce en monetizar tu conocimiento. Sí, creo que ahí es donde está la base de todo. Primero, empezar a desaprender, como comentabas, sobre los conceptos que consideramos nosotros que son activos, los conceptos que consideramos nosotros que es el camino correcto cuando realmente no lo es. Y ahí está el marco de referencia cuando ves que viene de generación en generación diciéndote eso y ves que no hay éxito dentro de esas generaciones. Y creo que tú has sido también un ejemplo de esa transición porque muchos que nos están escuchando nos están viendo y de repente dirán sí, pero él ya ha hecho el dinero, ya tiene inversiones porque está en una posición diferente de sus padres. Pero no necesariamente así porque desde pequeño te dieron ellos su crianza y su forma de ver la vida. Ahora, ¿cómo hiciste para cambiar ese chip? ¿Cómo cambió para hacer esa transición? Eso me encanta. Mira, tanto tú como yo tenemos un mentor en común que es Tony Robbins. A mí me gustan tus entrevistas porque siempre giran alrededor de la psicología del éxito. ¿No es cierto? Entonces, yo no he heredado nada de mi papá y mi mamá a no ser mi educación. Mi educación, mis principios, mis valores, el que soy el día de hoy. ¿No es cierto? Pero yo ganaba 150 dólares y el éxito depende en gran medida de tu actitud frente a la vida. La actitud define tu altitud. Entonces, cuando tú tienes una actitud de echarle la culpa a los demás, siempre te va a mantener eso estancado. Siempre te vas a sentir menos, siempre vas a encontrar una excusa para no cambiar tu destino. Entonces, yo considero que la actitud es muy importante porque es un magnetismo que atrae el resultado. Porque primero tú lo tienes en tu mente. ¿Soy un perdedor o soy un ganador? Todos nos caemos, pero nos podemos levantar como personas más fuertes. Entonces, a veces, el más duro es uno mismo juzgándose. Entonces, uno tiene que ser tolerante, ser paciente y dar un paso cada día. No se trata de dar 20 pasos hoy día y de ahí dos meses sin hacer nada. Como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, si tú eres 1% mejor cada día, al finalizar el año eres 37 veces más grande. Entonces, eso es para todos. Entonces, no hay excusa porque tú le puedes echar la culpa a la pandemia, a Netflix, a tu abuelita, al gobierno, a la economía. Se habla de que se viene una gran recesión mundial. Robert Kiyosaki está así porque dice que va a multiplicar su fortuna. Claro, nadie quiere que le pasen cosas a los demás, pero si uno se prepara, multiplica sus ingresos. Si uno no se prepara, es víctima de las circunstancias. Entonces, la actitud es muy importante en la vida. Genial. 100% Tú eres deportista. Sí. Y cuando vas perdiendo uno cero, tú no piensas, ya perdimos. ¿Qué piensas cuando vas perdiendo? Bueno, el que está bajo la producción sabe, ya está mirando a todos lados. Él sabe, él me conoce a mí en acción. Sabe que yo puedo rescatar el juego pase lo que pase. Ahí está. Y hago los goles. Es la importancia de la disciplina del deporte en la vida. Totalmente. Es lo que te lleva también a salir adelante hasta la circunstancia. Una de las cosas que te quería preguntar, Fernando, aquí lo tenía anotadito para que no se me pasara. ¿Qué tan importante es el networking? Porque te considero una... A ver, una persona con un gran premio en la vida, el ser una persona cercana de Robert Kiyosaki y para poder llegar a él tuviste que hacer estrategias. Entonces, creo que a nivel de networking tienes unas medallas importantes. Entonces, danos tips. ¿Cómo uno se relaciona con otras personas? ¿Qué cosas debe tener uno para poderse acercar a otro? Y que no solo acercarse, porque uno se puede acercar a mucha gente importante, pero ¿cómo logras que ellos te escuchen? Eso es lo que quiero... Yo creo... Posiblemente lo has hecho de forma muy natural, pero siempre hay estrategias por allí que puedes compartir. En la vida hay dos posibilidades, ¿no? Ganar o ganar. Son las dos posibilidades que hay. Entonces, y lo que determina el resultado final es el hambre. ¿No? Entonces, yo cuando vine a este país y cuando leí el libro de Padre Rico a Padre Pobre, un libro me demoraba yo en leerlo entre dos a tres años si acaso lo terminaba. Estudiante C nuevamente. Entonces, cuando leí el libro de Robert Kiyosaki me lo devoré en cinco días. Al sexto día ya estaba en la segunda vuelta. Le estaba dando la segunda vuelta al libro y venía en ese momento en el 98 no había internet y venía uno de los primeros seminarios de Robert, ¿no? Y entonces me subí a un avión con el poco dinero que tenía, pagué en esa época veinticinco años atrás cinco mil dólares por un evento de tres días más gasto de viaje y todo. En Arizona que lo hacían. En Phoenix, Arizona, exactamente. Pero lo que lo que vio Robert en mí fue que yo estaba indetenible, tenía hambre. Él vio como yo estaba concentrado en las preguntas, en todo lo que él enseñaba, estaba tomando notas, no estaba preocupado de tomarme fotos, nada, sino de aprender, de absorber todo. Y venía el segundo evento, el tercer evento y siempre estaba adelante, entonces ya me reconocía. Entonces, un día me invitó a almorzar a su mesa y ahí nos pusimos a conversar, él me contó que había sido Marine, yo que había sido oficial de Marina y nos hicimos hermanos, ¿no? Entonces, ahí me dijo, ya no tienes que pagar más, me invitó a hospedarme en su casa, nos tomamos una botella de vodka. ¡Wow! No puede ser. Y le digo, Robert, ¿tú confías en mí? Claro, Fernando, yo necesito que tú ayudes en Latinoamérica, vamos a Latinoamérica. Entonces, cuando tú estás con una estrella, como las que tú tienes acá, no solamente conoces a Robert, conoces a los planetas que están alrededor de la estrella, conoces a los demás. Entonces, conocí a sus advisors, he tenido el honor de estar, no sé si eso le gusta a la gente, pero no hablemos de política, con Donald Trump en un escenario, en San Diego, con Robert, sus advisors, o Donald Trump, llegas a lugares inimaginables, ¿no? Entonces, pero todo partió de una cosa, el hambre, y no me siento menos, no tengo dos metros, no miro dos metros, no tengo ojos azules, no soy rubio, tengo adentro, ¿cómo se llama? Soy descendiente del Inca, con todo orgullo, el Inca peruano, ¿no es cierto? Dame un detalle de eso, y también para los que nos están escuchando. La sangre, la sangre, por ejemplo, el Perú tiene una cultura milenaria, ¿no? Y entonces, Inca significa ser líder, el Quechua, que es el idioma autóctono en un lugar donde está el Cusco, por ejemplo, era el lenguaje del comercio, y la Cruz del Inca se veía solamente la mitad, porque lo que se veía, la mitad que se veía era conocimiento, la mitad sumergida, era sabiduría, la mitad conocimiento, la mitad sabiduría. Entonces, esa actitud de tener hambre, que la tengo hasta el día de hoy, todas las semanas me reúno con Robert y sigo siendo su estudiante, sigo, sigo aprendiendo de él, de todo el equipo, somos los mismos que estamos ahí, como si no hubiera pasado un día. Entonces, esa curiosidad, como la tenía Steve Jobs, la curiosidad de hacer las cosas diferente, pero siempre con la actitud de hambre y humildad. Soy el representante exclusivo para Latinoamérica, pero no me creo más que nadie. Sí, tengo la gran obligación de servir, de transmitir ese conocimiento. Genial. Es decir, que la mejor forma de poder conectar con las personas o conectar con personas influyentes en cualquier industria es bajando la guardia, dejando a un lado tu ego y entregándote a escuchar, a aprender, a estar abierto a saber que la otra persona te puede aportar. Te va a extender una mano porque ve tu actitud. Por ejemplo, yo no puedo ir a una reunión con Robert sin haberme preparado. Tengo que haber estudiado, tengo que haber, no voy a ir para verlo, sino para sumar valor. Entonces, cuando la gente ve eso en ti, dice, yo necesito estar con esta persona, vente para mi equipo. Así fue que surgió cuando él viajaba por Latinoamérica. Le encanta hasta el día de hoy el pisco sour peruano. Le encanta la comida, le encanta viajar. Cuando la gente se le acerca llorando, él también llora de emoción de saber que ha cambiado vidas porque los latinos tenemos algo muy bonito que no tienen otras culturas. para nosotros los latinos todo gira alrededor a la familia. Ahí está tu esposa, ahí está mi hija, todo gira alrededor a la familia. No es como otras culturas donde cumplen una mayoría y se van a vivir solos, no acá. O sea, el principal activo es la familia. Tú, yo sin familia no soy nada. Entonces, lo hacemos por ellos, ellos son los que siguen y creo que eso en el latino es algo muy bonito que tenemos la obligación de mantener. Sí, 100% de acuerdo y te lo comentaba al principio, ¿no? O sea, yo sin mi esposa y ella sin mí no existiéramos en estos retos a los que nos ha llevado el país desde que comenzamos acá, ¿no? Y es así, creo que la familia es lo que te hace cada día más fuerte y también se convierte en tu mayor motivación para sacar adelante cualquier proyecto. Una cosa que te quería preguntar, Fernando, era sobre la mentalidad del empresario teniendo una relación cercana con Robert Kiyosaki, que es un gran empresario conocido a nivel mundial, en comparación de otros empresarios con los que también has hablado y que son de nuestra comunidad hispana. Entonces, poniendo a Robert Kiyosaki con su mentalidad y a otro empresario también pueda que sea exitoso o camino al éxito, pero es hispano. Entonces, quiero ver qué cosas puedes sacar que lo diferencie uno a otro porque a veces también nos llenamos de muchas complejidades y creemos que son fórmulas mágicas que ellos tienen en su cerebro y no lo son. Entonces, ¿cuáles los puntos crees tú que sea lo que lo hace diferente un empresario a otro con respecto a su forma de pensar? Es muy notorio, es muy, muy, es como una catedral la diferencia, es abismal. Yo aprendí con Robert Kiyosaki que la persona, el emprendedor, el empresario mediocre trabaja por dinero. El empresario exitoso trabaja por la construcción de activos. Tú me enseñabas ahí mientras conversábamos tengo este grupo de empresas. Tú no me estás diciendo con esta gano tanto, con esta gano tanto, no, sino tú estás construyendo activos. Inclusive, ahí hay algunos que están en proceso de gestación, como un bebé. ¿No es cierto? Entonces, el emprendedor que malogra los negocios es el que antes de hacer nada te pregunta cuánto voy a ganar. Ese, ese, ese emprendedor, ese empresario está intercambiando su tiempo por dinero. Yo lo que he aprendido con Robert Kiyosaki es a intercambiar mi tiempo por activos. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo sin que necesariamente requiera de tu presencia. Entonces, por ejemplo, construyo activos digitales, una clase online, por ejemplo, el libro que tengo, el miedo a la libertad. Ese libro me costó cinco años, me tomó cinco años elaborarlo, ya está, ya está hecho, he intercambiado mi tiempo por activos. Pero la gran mayoría de personas intercambian su tiempo por dinero y el dinero tú lo puedes recuperar, el tiempo no. Entonces, lo más importante es aprender a construir activos, no aprender a ganar dinero. Ganar dinero, los negocios son un arte y una ciencia. El arte está en saber diseñar la construcción de un activo y la ciencia está, por ejemplo, cuando tú haces el marketing, cuál es tu plan de marketing, cuál es la plataforma que utilizas, eso ya es la ciencia, pero el arte está en el diseño mental, donde aplicas toda esa sabiduría para hacer algo que los demás no están haciendo, un cambio, por ejemplo, un cambio disruptivo. Genial, eso me lleva a mí a un punto importante, has hablado mucho de las inversiones, Robert Kiyosaki parte mucho del criterio del flujo de efectivo, la importancia del flujo de efectivo y la suma de cada una de las propiedades. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Dónde has visto un mayor interés en el mundo de las inversiones? Ya sea en inversiones residenciales, en inversiones comerciales o en empresas, ¿dónde has visto más interés en este mundo de las inversiones? Bueno, por ejemplo, te puedo decir a raíz de estos viajes, ¿no? 25 años viajando por Robert, te puedo decir brevemente el cuadrante del flujo del dinero, el empleado, el autoempleado, el dueño del negocio y el inversionista. He visto los cuatro cuadrantes y te diría donde está concentrada la gran mayoría es en el autoempleado. Ahí. Ni siquiera en el empleado. No, en el autoempleado. ¿Ya? Entonces, ahí está la gran mayoría concentrada. Llegan en busca de libertad y lo que encuentran es una prisión. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar tres roles que son intensos. El líder de su negocio, el técnico de su negocio y el operador de su negocio. Entonces, los días se hacen eternos y los años pasan muy rápido porque no logras evolucionar. Y los días se te hacen extremadamente largos porque es una rutina que te tiene atrapado. Tus amigos te llaman para jugar fútbol, para irte aquí y allá. Como me pasaba a mí cuando tenía mi empresa de logística y yo estaba en el warehouse un domingo haciendo control de inventario. ¿Eso fue en Dominicana o aquí en Florida? Aquí, aquí en Florida. Porque lo que sucede es que para tener éxito en la evolución ya sea de empleado a tu empleado a dueño de negocio o inversionista hay dos cosas fundamentales. Necesitas tener un equipo humano que te rodee o además necesitas un sistema. Un sistema es un proceso duplicable que genera utilidades a tu negocio. Por ejemplo, tú tienes acá el sistema de podcast todo está organizado. Eso es un sistema. Entonces, el emprendedor se lanza a hacer las tareas y el día se lo come. No le da. Por eso los días son largos y los años pasan rápido porque no logra evolucionar por la falta de un sistema y por la falta de un equipo. Como una persona que es autoempleada y puede pasar a dueño de negocio y después cómo podemos escalarlo a ser inversionista. Ese soy yo cuando estaba estancado. Esa persona que tú mencionas soy yo. Para mí lo que cambió, lo que produjo el cambio como el día y la noche fue tener un mentor. En mi caso fue Robert Kiyosaki. Eso me dio la velocidad y la luz. ¿No? Porque antes trabajaba, 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 pero para pagar los biles al fin de mes. Pero ya ingresar o tener acceso a la mente de un millonario que te explica desde dentro de la experiencia yo tenía un profesor de marketing que me enseñaba 150 fórmulas pero no tenía ningún negocio y hasta el día de hoy tú ves que los nuevos profesionales salen preparados para la vieja economía porque han tenido maestros académicos. Por eso que hoy en día cuando dices me voy a la universidad es porque necesito un título. Eso no es cierto. ¿Cuántos profesores con todo respeto a cuántos conductores de Uber hay con dos, tres profesiones? Eso no es justo. Pero es el mundo de ahora. Entonces eso es lo que estamos viviendo y creo que el tener un mentor es algo altamente recomendable porque te da velocidad, te da claridad. Como tú dices yo tengo 65 años tengo mucho que aportar a todas las personas que están aprendiendo. O sea, les puedo ahorrar 10, 15 años. Por ejemplo, un emprendedor tres cosas que tienen que tener en claro. ¿Qué problema vas a solucionar? ¿Quién es tu cliente? ¿Y por qué te van a elegir a ti? ¿Sabes cuánto tiempo le toma un emprendedor promedio saber esas tres cosas? Cinco años. Cinco años que tú en una noche se la dices. ¡Pum! Prendes las luces. Le das velocidad. La claridad te lleva al éxito. Una mente confundida siempre dice no. Genial. 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 A ver, entonces lo pasamos de autoempleado a dueño de negocio con sistema, con liderazgo, con mentor. Ahora, bien, esa persona que es autoempleada tiene un negocio, tiene cierta facturación. La limitante que siempre se ponen es, bueno, que yo no puedo armar equipo porque el negocio no me da el dinero para armar equipo. ¿cómo fue tu caso en ese sentido para hacer esa transición de pasar a ser dueño de negocio, ¿no? Directamente porque quiero que los que nos escuchen digan, ah, ok, si hay un camino. Porque por eso está la mayoría ahí estancado, porque no encuentran la vía y no encuentran la herramienta que los va a llevar a ellos, ¿no? Claro. Hay algo que yo siempre digo, el que no tengas un equipo debe ser más bien tu motivación para acelerar el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio para así armar el equipo. Así de sencillo. Claro. Pero hay algo que me trae un punto que comentabas, Fernando, que me encantó y es que si no hay el suficiente dinero es porque no estás aportando el suficiente valor. Por ahí van las palabras que dijiste, Claro, si ganas poco dinero porque el problema que estás solucionando es muy pequeño. Ahí está. Para ganar buen dinero necesita solucionar buenos problemas. Entonces, la persona que tiene el negocio que tiene buscaría escalar la cantidad de problemas que va a solucionar para poder construir un equipo. ¿Sería así? Sí, pero ahí viene un punto crítico que en la pregunta que me hiciste es cómo la persona logra si no tiene dinero porque eso es lo que dicen todos. Sí, pero no tengo dinero para que no quede. Ahí está. Sí, ahí queda todo. Yo no nací con un equipo. No es cierto, yo ganaba 150 dólares. Entonces, hay una cosa que es fundamental. Cuando tú te quedas atrapado en tu mente es cuando dices ¿cómo soluciono este problema? Ahí ya perdiste, te quedaste atrapado. No es cómo. La pregunta es ¿quién ya solucionó este problema? Entonces, por ejemplo, yo quiero montar un podcast. ¿cómo hago el podcast? ¿Cómo hago el podcast? Tienes que llamar, no es cómo, llámalo. ¿Quién ya lo hizo? Carlos García. Carlos, ¿cómo es? Vente para mi oficina, te presento a mi equipo, en un día me voy con el podcast así, a comprar los equipos, todo. Pero si digo ¿cómo? Voy a cometer muchos errores. Entonces, ese es un punto fundamental. Y nosotros, a veces somos baratos. Para ahorrarnos el consultar con una buena persona, preferimos preguntarle a lo que es gratis. Y lo que es gratis, es gratis por una razón, porque no vale nada. Por eso es gratis. Pero lo bueno cuesta. Tú tienes que invertir, hacer la pregunta a quien sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que el proceso magistral para lograr la conformación del equipo es, ok, en este momento yo no tengo los recursos, pero puedo anotar todo lo que estoy haciendo. Empiezo a construir mi sistema, anoto todo, para que cuando hayan más ingresos ya contrato a esa persona. Esa es una. Otra es, puedo contratar a esta persona y le ofrezco una participación del negocio. Hay varias formas creativas, pero no es cómo lo hago, sino quién ya lo logró. La clave está en apoyarse en los recursos de otros. Genial. Ahí está la respuesta. Apoyarse en los recursos de otros y sobre todo el mentor. O sea, ahí está más que claro. Aquí no tiene que haber ningún tipo de pregunta para ninguno de ustedes que están escuchando o viendo este episodio. Una de las preguntas a las que me lleva al siguiente paso es el inversionista. También has vivido ya dentro del cuadrante, también has vivido el camino del cuadrante. He pasado por los cuatro. Exactamente. Ahora, como una persona que ahora es dueño de negocio se convierte en inversionista. ¿Cuál es? Ya, obviamente, el mentor también. Una persona que lo hizo te va a ayudar a hacerlo de una manera más rápida y más fácil. Pero, ¿cómo haría esa transición? ¿Cómo lo hiciste tú? Fíjate, como siempre, por ejemplo, cuando me dicen quiero invertir en bienes raíces, tengo tanto capital, ¿te has educado? No, lo primero que hay que hacer es educarse. Porque la gente a veces se confunde por expresiones de Robert Kiyosaki como todo el mundo quiere tener lo que se llama ingresos pasivos. Ok, pero el ingreso pasivo requiere que inicialmente tú estés muy activo. Te explico, cuando Robert me enseñó esto de los bienes raíces me dijo Fernando, yo sé que quieres invertir los bienes raíces, pero tienes que aplicar 100, 10, 3, 1. ¿Cómo se come eso? 100, 10, 3, 1. Primero... Lo conozco perfectamente. ¿Ah? Lo conozco de las lecturas. De las lecturas. 100 propiedades. Primero analiza 100 propiedades. Sí. De ahí seleccionas 10, pones oferta en 3 y compras una. Pero me voy a tomar un año visitando 100 propiedades. No tienes que visitar ninguna propiedad, por ejemplo, ¿no? Sino tú vas a analizar los números como hace Andrea. Ella sabe cuánto es el precio por pie cuadrado, sabe la ubicación de la propiedad, entonces analiza eso en una hoja de Excel y de ahí dice estas son las que valen la pena. Entonces, para ser inversionista y tener ingresos pasivos, que es de lo que yo vivo, primero tienes que estar muy activo, entrenando tu principal activo que está acá entre tus dos orejas, tu mente, ¿no es cierto? Y apoyarte en los recursos de otro. El inversionista necesita tener un buen abogado que le proteja la inversión, el activo, para que no se lo quite otro, y necesita tener un buen contador para minimizar legalmente el impacto de los impuestos y aumentar el flujo efectivo, un buen broker de bienes raíces que también hable el lenguaje del dinero, que sepa lo que busca un inversionista que es cash flow. La formación del equipo es la gran inversión, porque el resto es cemento y ladrillo, ¿no es cierto? Lo que tú necesitas es el equipo humano para que la inversión sea exitosa. Eso también lo aprendió mucho Robert Kiyosaki, como él dice, hay gente que trata de venir a competir conmigo, pero están invirtiendo en propiedades ellos solo tratando de saberlo todo. Cuando conmigo tengo a todo un equipo de contador, banqueros, abogados que no pueden competir conmigo, estoy detrás de todo un equipo. Entonces, es a veces, o sea, sabes que él es también un poco rudo en la comunicación y también obviamente viene de... Es un marín. Sí, por eso mismo. Es un poco rudo con respecto a eso y también es chocante para muchas personas eso, ¿no? Sí. Pero quienes conocen su historia saben por qué actúa así, por qué es así, por qué se ha hecho. Es un líder muy exigente, te puedo dar testimonio de eso, ¿no? Y cómo se llama, por ejemplo, dentro de las anécdotas que te puedo contar con Robert como líder, una vez estábamos en Perú en un evento y él dijo, Fernando, mañana quiero que se juegue el cash flow, el juego y no voy a decir el nombre del promotor, teníamos ahí el promotor, entonces el promotor con su equipo dice, imposible, no se puede jugar, no se va a jugar. Entonces Robert vio que yo estaba hablando con que decían que no y me llamó al escenario y tapó el micrófono y le dije que en el siguiente break voy a anunciar que se da por terminado el evento. Así, se da por terminado. Entonces de ahí aceptaron que se tenía que jugar y lo voy a decir, voy a decir lo que no se debe decir, esa noche yo me encargué hasta buscar juegos piratas porque no teníamos juegos para cuatrocientas, quinientas personas que habían hasta juegos piratas pusimos en el juego y se jugó. Fue una anécdota, ¿no? Este increíble y Robert es así o él te dice por ejemplo las reglas son las siguientes no se puede llegar tarde va a sonar una campanita no se puede tener celular porque si no descargas a los demás. Si a alguien le suena el celular veinte dólares de multa y hay gente que dice no, yo no quiero pagar afuera devuelva de su plata se va. Así es Robert. Wow. ¿No? Él dice el líder pone las reglas de juego si tú como líder pones las reglas de juego cualquiera la rompe entonces eres un líder débil ¿no? Entonces Robert es así formación marine. Guau impresionante hay otra historia que me gustaría que la contaras antes de finalizar este episodio y tiene que ver con esa experiencia tú estuviste presente en esta historia que Tony Robbins siempre cuenta de del día de las torres gemelas sí cuéntanos un poco esa historia y tú estabas presente con Tony Robbins sí es uno de mis mentores Tony Robbins ¿no? porque yo tenía miedo a fracasar ese era mi principal miedo el miedo a ser mediocre como en el sistema educativo era C no quería hacer C en los en los en los negocios y en los negocios uno aprende una gran cosa ¿no? que es trabajo en equipo lamentablemente en el sistema educativo cuando trabajas en equipo es copiarse esa era la única forma de ser A en mi caso trabajando en equipo entonces cuando me fui a entrenar con Tony Robbins a Mastery University eran diez días en Hawái y esa fue la tragedia que se se derribaron las torres gemelas éramos dos mil personas ahí wow y y fue sumamente impresionante porque eran como las nueve de la mañana veíamos los noticieros CNN todas las noticias con las torres colapsando y la gente en pánico y jamás podría olvidar eso porque aparte del drama yo pensé que el evento iba a darse por concluido terminado y no sé qué hizo Tony Robbins hasta el día de hoy que solamente dos personas de las dos mil que habíamos se fueron una de ellas era una chica de New York que tenía su novio y que la siguiente semana se casaba y el novio la llamó a despedirse de ella y mientras se estaba despidiendo se cortó la comunicación porque se había caído el edificio ella fue una de las que se fue y otra persona más que tenía otro familiar ahí pero como Tony Robbins vivió con una tragedia así y se quedaron las dos mil personas fue una cosa admirable porque ya esa tragedia ya no se podía ya no se podía cambiar los vuelos todos estaban cancelados entonces mejor seguir con el evento y se siguió y claro había una profunda tristeza pero pero se logró el objetivo wow increíble no Tony Robbins siempre cuenta esa historia te hace caminar sobre fuego tú sabes tú has caminado sobre fuego te hace saltar es un hombre que he tenido en esa oportunidad conocí dos personas que estaban en mi grupo que se habían tratado de suicidar entonces ahí se crea tanta intimidad que la gente te dice su verdad y uno aprende de los demás es impresionante es increíble increíble Fernando este espacio me encantaría yo creo que vamos a tener que hacer unos cuantos más para que nos dé tiempo aquí para que no se me olvidara quería hablar un poquito de líderes financieros tienes un cuéntanos un poco rápidamente de este es un mastermind que tiene donde la gente se puede suscribir es un mastermind donde la gente se puede suscribir es este líderes financiero punto net entonces ¿qué sucede? que lo más difícil para el emprendedor es el acompañamiento emprender solo es una tarea bien sufrida es duro porque no tienes a quien quien te dé ánimo a quien preguntarle entonces ahí en líderes financieros tenemos una reunión semanal donde hacemos la cosa real se les enseña a jugar el cash flow en línea ese juego es el gimnasio de la mente porque lo que empieza en un tablero termina siendo tu vida real entonces ser un genio requiere mucha práctica hay un libro que se llama Fuere Series Outliers donde te dice que para que tú seas bueno en algo son 10.000 horas de práctica que necesitas 10.000 horas de práctica son el equivalente a 5 años entonces gracias a esta a esta mentoría digamos es que uno le puede sumar valor a la gente y eso es todas las semanas y además está la página de rich.latino.com o realmentor.net genial ahí te pueden contactar buenísimo quienes estén interesados acercarse un poquito más a Fernando ahí tiene una gran plataforma con todo ese contenido también ahí se creo que se encuentran tienes cursos tienen una serie de contenido todo el año tenemos actividades y ahí en Instagram me encuentran el Real Fair González Real Fair González todo el año pero a mí no me gusta vender yo el que quiere educarse viene verdad y le damos todo le agregamos todo el valor y sobre todo que tengo el gran honor de llevar más de 25 años con Robert Kiyosaki y esa sabiduría como tú le llamas me encanta transmitirla genial Fernando una última pregunta que te quiero hacer y se la hago a todos los invitados y es que se te tocará comenzar de nuevo con todo el conocimiento y la experiencia que tienes en este momento ¿cómo lo harías? elegiendo un buen mentor eso para mí es lo que cambió mi vida ok un falso maestro es aquel que te enseña aquello que no practica conceptos teóricos ¿no? un verdadero maestro es el que te enseña lo que practica todos los días ahí yo pongo el ojo eso te da mucha velocidad entusiasmo motivación te ayuda a darle propósito a tu emprendimiento porque vives la experiencia real eso cambió mi vida genial ahí nos quedó esa gran respuesta y es un mentor sin duda que un mentor te ahorra mucho tiempo mucho dinero porque es una persona que ha pasado por el camino donde tú quieres estar Fernando agradecido de tu presencia invitarnos por acá y a todos los que nos están escuchando acá en este episodio o nos están viendo por acá por YouTube denle un repaso de nuevo otra vez este episodio que ha quedado buenísimo espero les haya encantado y por supuesto lo que más queremos nosotros es que con la sabiduría que es compartida por favor accionemos porque solo con la acción podemos encontrar el resultado Fernando muchas gracias un honor estar aquí y un saludo a toda tu distinguida concurrencia muchas gracias excelente ahí nos vemos un abrazo grande